Horizontes ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos de Canal 4? Como siempre, les saludamos con muchísimo gusto. Le agradecemos el que nos permita entrar en sus hogares o donde quiera que usted nos esté viendo por qué tenemos información importante el día de hoy. Hemos llegado ya al martes 19 de este mes de octubre. Les saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo le han pasado? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué tal este día martes? Todos lo sabemos, martes de Tianguis, aquí en Cabecera Municipal. Les deseamos siempre lo mejor a todos ustedes que nos acompañan. Y, bueno, por supuesto, les seguimos recordando nuestras líneas telefónicas, el propósito que a través de este medio nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones, por supuesto también nuestro WhatsApp, también puede hacerlo a través de este medio, enviarnos sus mensajes con su opinión, con su comentario. Síganos a través de nuestras redes sociales y véanos en las repeticiones que tenemos de este, su programa Horizontes. Le daremos todos estos datos a continuación. Estás viendo Horizontes en Canal 4, el canal de San Miguel. Puedes participar y comunicarte con nosotros a través del WhatsApp en el 415-167-0708 o en el teléfono 415-154-7120. Síguenos en Facebook y YouTube en Canal 4 SMA. En vivo a las 8 de la noche y en repetición a las 11 de la noche o al día siguiente 6 y 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y 3 de la tarde. Horizontes de Canal 4, el canal de San Miguel. ¡Suscríbete al canal! El Instituto Municipal de la Mujer realizaron mastografías el día de hoy en la Plaza Cívica. La doctora Guadalupe Peralta nos comenta que durante todo el año ustedes pueden solicitar su cita en la unidad de salud para hacer una mastografía y bueno, invita por supuesto a todas las mujeres para que se autoexploren. Es importante mencionar que no solamente en el mes de octubre, que es el mes de la sensibilización contra el cáncer de mamá, se entregan estas citas. Si ustedes acuden a su unidad de salud, Caices, Agustín González, Alcocer, se están entregando durante todo el año estas citas. Los únicos requisitos, bueno, son mujeres mayores de 40 años y que se presenten con su INE, copia del INE, copia del comprobante de domicilio y ya se les estará otorgando las citas en ese preciso momento. Mire, la autoexploración de mamá inicia a partir de los 20 años de edad. Todas las mujeres nos las debemos de realizar de manera mensual, siete días después de pasar nuestro periodo menstrual. De manera anual, un médico o un personal de salud capacitado no la debe de realizar y la mastografía se realiza hacia los 40 años en adelante. La autoexploración es muy importante. Todas las mujeres nos debemos de ver frente al espejo, sin ropa, de la cintura hacia arriba para ver cómo están nuestras mamas, si tienen algún tumor, si tienen piel de naranja, si tienen alguna secreción, si ven que una esté más grande que la otra. Y bueno, siempre es importante iniciar, poner nuestra mano atrás de la nuca y empezar a explorarnos desde lo que es nuestra clavícula hacia lo que es nuestra axila. Es muy importante, muchas veces en la axila encontramos unos pequeños tumorcitos y luego iniciar de manera circular en lo que es toda la mama y al finalizar, bueno, dar un pequeño apretón en lo que es nuestro pezón para ver si no hay salida de líquido. Eso sí es muy importante que todas nos lo realicemos de manera mensual y a partir del año, bueno, cada año un médico especialista, personal de salud. En el hospital general las citas se otorgan a las 8 de la mañana. Usted debe de presentarse, obviamente, con ropa cómoda para de fácil desprendimiento de la cintura hacia arriba, sin el uso de talco, sin el uso de crema, de desodorante, de piladas, que no vayan lactando, que no vayan en su periodo mensual y de las 8 ya las estarán pasando para el mastógrafo. Es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pues que se acerquen a los servicios de salud. Estamos ofertando la mastografía, la toma de citologías, los métodos de planificación familiar y que recuerden que son totalmente gratuitos y accesibles para la población. No importa derecho a vivencia, no importa el grupo de edad. Bien, he de corregir una cosa muy importante. En el lugar, obviamente, no se podían realizar las mastografías, ¿verdad? Para ello se requiere un equipo muy especial para que esto pueda suceder. Sin embargo, sí estuvieron dando recomendaciones a las mujeres que por ahí transitaban, que por ahí pasaban, invitándolas para que se informaran sobre este tema que es tan importante, un tema de prevención y que va, por supuesto, para que ustedes en su salud siempre estén bien. Y aprovecharon, obviamente, esta jornada realizada esta mañana ahí en lo que es la Plaza Cívica, pues para de una buena vez también hablar con respecto a los métodos anticonceptivos o planificación familiar. Y, bueno, qué bien que muchas personas, muchas mujeres se acercaron porque, insisto, este es un tema muy, muy importante que debe de considerarse. Y ya nos lo decía la doctora Lupita Peralta, bueno, pues hay que acudir, aun cuando no sea el mes de octubre, en el momento que ustedes lo quieran. Tienen más de 40 años, acudan, hagan su cita en su centro de salud que ustedes consideren de mayor confianza para ustedes, valga la redundancia, y entonces sí, pueden tener su mastografía. Así que, bueno, pues a cuidarse todas las mujeres de todas las edades y, por supuesto, las que tengan más de 40 años, a cuidarse todavía más. Y, bueno, también dentro de esta misma celebración del día de la lucha contra el cáncer, el doctor Misael García explica cómo es que se deben hacer, vamos, de manera correcta, la autoexploración. Ya no lo indicaba también la doctora Guadalupe Peralta, pero, bueno, vamos a ver qué nos dice el doctor con respecto a las recomendaciones con relación a la prevención del cáncer de mama y más detalles sobre dónde y cuándo se deben hacer una mastografía y, sobre todo, por supuesto, lo mencionábamos ya, para mujeres mayores de 40 años. A partir de los 20 años ya tengo yo que empezar siendo mujer a hacer mis palpaciones. ¿Cuándo los tengo que hacer? Es importante hacerlo entre el día 5 y 7 después de que se inició la menstruación o cuando haya terminado. Y podemos apoyarnos con el reloj. Así como corre el reloj, de la parte de la areola, del pezón, hacia todos los bordes y recubrir completamente todo el borde del seno. Después de ahí continuamos, de arriba a abajo, todos estos movimientos para ir palpando esas bolitas. Es importante hacerlo con dedos que no dominen, porque estos dedos no tienen tanta fuerza. Entonces, si lo hacemos con un dedo que domina, pues a lo mejor podemos presionar. Esas presiones tienen que ser hacia el fondo, ¿verdad? Para tratar de sentir estos tipos de bolitas, que generalmente se manifiestan así. Y finalmente, y bien importante, hacer una presión. Si sale algún tipo de líquido rojito, blanco o demás, o si palpea alguna bolita, tengo que ir al médico a que me termine de explorar. La autoexploración es lo más importante. Recuerden que la autoexploración te empodera. La autoexploración empodera a las mujeres. La regla es así. Nueve días después de que inició mi menstruación, o siete días después de que termino, entonces vamos a hacerle así. Hoy es mi último día de menstruación, a la semana siguiente, ¿sale? Entonces, una semana después de que he terminado mis menstruaciones. Nos va a escuchar una mujer y nos va a decir, oye doctor, pero yo no tengo menstruaciones, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, vas a escoger un día al mes, el día de tu cumpleaños, al principio de mes, a mitad de mes, al final de mes, el día 15, el día 10, el día que tú quieras, y va a ser un día fijo si ya no tienen menstruaciones. Es importante que ellas sepan y que ellas nos escuchen. Y se los decimos, no tengan miedo de las mastografías. Realmente la mastografía no produce cáncer. La radiación que nos da es muy poquita. Por eso es muy seguro hacerlo una vez al año a partir de los 40 años, hasta los 59. Ese es el calendario. 40 años y después una vez al año hasta que cumplo 59 años. ¿Qué pasa después de los 59 años? Bueno, pues puede ser cada dos o tres años si el resultado es negativo. Ese es un mito. No produce cáncer. Así que no tengan miedo de la mastografía. La mastografía detecta lesiones de cáncer que se parecen a cáncer y que son muy compatibles con cáncer y las detecta muy bien a tiempo y entro a tratamiento inmediatamente. Tienen que acercarse a CAISES, al centro de salud más cercano. Si tienen derecho a vientes, si tienen IMSS, si tienen ISTE, si no tienen, pueden venir a CAISES. Y esto es bien importante. Ningún tratamiento para el cáncer tiene costo. Y esto es súper importantísimo. Ningún tratamiento para cáncer en el sector salud de nuestro país tiene ningún tipo de costo. Y lo más importante, si ya fui, entonces ir por mi resultado. Si ya fui y me dieron cita, seguir yendo a mis citas. No perder mis citas, ¿verdad? Y es bien importante la mastografía. Recuerden que detectado a tiempo salva muchísimas vidas. Bueno, sí, muy importante acudir con su médico de confianza o acudir al CAISES. Ahí les van a dar una atención de primera. Acudir al centro de salud que usted considere, y que tenga incluso a veces hasta la confianza de ya acudir al lugar. Bueno, vaya, hágase la autoexploración. Y por supuesto, lo más importante, acuda, acuda de detectar usted alguna anomalía, acuda de inmediato para que le chequen. Porque queremos que todas ustedes estén bien. Ya lo saben, son todas las mujeres y de manera especial a las mayores de 40 años para que se les realice su mastografía ya de manera anual, desde los 40 hasta los 59. Vamos con otro tema. Vamos con Gerardo Sierra, delegado federal. Él nos comenta que en San Miguel de Allende hasta el día de hoy continúan con la jornada de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años o han continuado con ello. Aún hay muchas vacunas por aplicar en esta jornada, incluyendo varias comunidades. Por lo cual, le adelanto, mañana habrá de continuarse todavía con la vacunación. Está confirmado todavía el acomode sobre la carretera a doctor Mora o a los Rodríguez, es posible que se cambie el lugar o la sede ahí en la unidad deportiva. Ya le estaremos informando muy atentos mañana de la programación de Radio San Miguel. Muy temprano seguramente le estaremos dando mayores detalles. Pero vamos con lo que nos dice Gerardo Sierra, quien es delegado federal. Este proceso habremos de habilitar en los próximos días la segunda dosis de 30 a 39 del municipio de San Miguel de Allende que tenemos pendiente y que estamos todavía en términos. No se nos ha pasado el término. Lo vamos a cumplir justo en tiempo. También quedará pendiente la segunda dosis de Sputnik, 18 a 29, que deberá de cumplirse en el término de 21 días mínimo o 90 días máximo. Son los últimos dos procesos que habrá en San Miguel de Allende. Hasta este momento no se ha indicado alguna otra cosa. Por eso la importancia de que las personas acudan a vacunarse, que no desaprovechen este proceso. Insisto, uno de los últimos procesos o el último proceso de primera dosis y menos con esta alternativa que está siendo coordinada por la Marina en donde se está yendo hasta las comunidades a atender a todas aquellas personas que pudieron haber faltado de aplicarse alguna dosis de vacunación. Gerardo, nada más para terminar, ¿menores de edad se han vacunado aquí en la región que te corresponde? No, no tenemos registro de ningún menor de edad. Conocemos que hay muchos menores de edad amparados, pero eso es un tratamiento distinto. Han fallado en su favor y el juez ha determinado que sean vacunados. Pero es muy importante mencionar, Toño, que la única vacuna autorizada para menores de edad es la de Pfizer. Ninguna otra vacuna ha sido estudiada con menores de edad y que sí va a llegar un operativo de atención a niños y niñas de 12 a 17 años con algún tipo de comorbilidad este año. Pero solamente bajo ese supuesto que te comento, con algún tipo de comorbilidad o bien aquellos jóvenes, niñas y niños, mejor dicho, que se hayan amparado y que hayan fallado en su favor. Bueno, pues ahí está el comentario que nos hace Gerardo Sierra. Es un tema de verdad muy importante. Sí, efectivamente, muchos están preocupados por los menores, qué está pasando con ellos. Bueno, esta vacuna, de hecho, se había hablado el fin de semana que era posible pudiera ponerse a algunos menores de 18 años o que fueran a cumplir los 18 años antes del 31 de diciembre. Esto se fue hace atrás porque, bueno, vino la recomendación directamente del sector salud de Guanajuato mencionando que esta vacuna no estaba aprobada todavía para menores de 18 años. Es decir, tendría que tenerla ya completa. Sí, algunos se han amparado, pero no es precisamente con esta, la Sputnik V, que es la que se estuvo aplicando en esta jornada durante estos días. Y sí, de verdad, muy atinada la participación de la Marina que acudieron en prácticamente dos días a cuatro comunidades, cuatro comunidades en donde puede tener confluencia de muchísimas personas, muchísimas personas que viven a los alrededores. Nos referimos a Jalpa, nos referimos a Corral de Piedras, nos referimos a Totonilco y nos referimos a los Galvanes. Entonces, son de puntos importantes para que muchísimas personas de otras comunidades aledañas pudieran también asistir. Mañana, si existe eso, también, por supuesto, se les estará informando y confirmando las comunidades a las que se asistirá. De hecho, Gerardo Sierra, además de reafirmar esta información que ya nos da, también nos comenta este tema de acudir a las comunidades, la gente o los jóvenes de 18 a 29 años que acudan también a las comunidades. Veamos lo que nos dice. No hemos concluido la actividad, seguimos todavía llevando a cabo actividades importantes de vacunación en el municipio de San Miguel de Allende. Todavía el punto ubicado en la Comude tiene aproximadamente 6.116 dosis y el punto ubicado en la unidad deportiva tiene aproximadamente 7.120 dosis. Ha sido una jornada complicada por falta de presencia de personas en las mediaciones de los puntos, pero también es importante mencionar que ya en San Miguel de Allende se han vacunado a cerca de 33.000 jóvenes de 18 a 29 años, un número importante, algo que jamás se había vacunado en este municipio. Y pues bueno, en este momento aterrizando estrategias en conjunto con la Marina, con las Fuerzas Armadas, la Sedena y las dependencias de salud y bienestar atendiendo en el sitio, en situ comunidades importantes de San Miguel como lo es Los Rodríguez, Galvanes, Jalpa, Corral de Piedras, Santo Tonilco. Y el día de hoy aterrizaremos algunas otras comunidades que se diseñó atender con el ánimo de concluirnos todas las vacunas que llegaron al municipio de Celaya, no solamente de 18 a 29 años, personas de 18 a 29 años, sino que también personas de 20 años en adelante, una disculpa, todas aquellas rezagadas que no se aplicaron su dosis tienen la oportunidad de acercarse al punto y aplicarse una dosis. El día de hoy estaremos también en la comunidad de Agustín González, en la Cruz del Palmar y en la Cieneguita. O sea que estamos buscando alternativas para que todas las personas tengan acceso al biológico porque prácticamente, Toño, estamos en presencia del último operativo de primera dosis en el municipio de San Miguel de Ayuntas. Estén ustedes muy atentos, les mencionaba, si la vacuna que está aplicando la Marina y que está acudiendo a comunidades continúa mañana, se lo estaremos informando muy temprano en Radio San Miguel. Y por supuesto, ya le dijimos, está confirmado, en la Comude que está sobre la carretera de Los Rodríguez, está confirmado, ahí se seguirá con la aplicación de la vacuna contra el COVID a partir de las ocho de la mañana. Queda por confirmar todavía si la sede de la unidad deportiva habrá de continuar también el día de mañana. Pero bueno, hay que vacunarse. Si usted no lo ha hecho, hay que acudir ya a vacunarse. Ustedes si tienen de 18 a 29 años rezagados y quienes ya recibieron la dosis, su primera dosis de 30 a 39 años estén pendientes. Muy pronto habrá de llegar ya también su segunda dosis. Y bueno, pues pasando a otra cosa, el día 24 de octubre habremos de celebrar el Día Mundial de la Poliomelitis. Georgina Sauto, quien es presidenta del Club Rotario en San Miguel de Allende, está invitando a la carrera que con este motivo se habrá de celebrar este mismo domingo 24 de octubre a las 10 de la mañana en el centro de la ciudad. El costo es de 100 pesos adultos, 50 pesos para niños y el objetivo es recaudar fondos para continuar con la vacuna contra la polio. En 2019 hicimos una carrera, tuvimos mucho éxito, hubo mucha participación de la ciudadanía y este año pues creo que ya se han mejorado un poco las cosas y nos van a dar permiso de realizar esta carrera el domingo 24 que es el Día Mundial de la Polio Plus y este, y vamos a, es un pequeño recorrido, no es muy grande, vamos a dar medallas significativas a los corredores y se les va, y vamos, ahorita no tengo el monto, va a ser un poco de incentivo, ¿verdad?, de premios para las personas que lleguen hasta el quinto lugar y este, y pues ojalá y tengamos la misma participación. Esta carrera se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana, vamos a partir del centro y pues es recorrido, ahorita no te puedo decir el recorrido porque no lo recuerdo, pero es corto, es corto, es simplemente nada más para no dejar pasar el día mundial de la Polio. Va a haber un costo de 100 pesos a los adultos y 50 a los niños, se pretende que esta carrera sea familiar y esto es para recaudar fondos precisamente para enviarlos a Rotary International que el club rotario a nivel mundial es el que patrocina las vacunas de la Polio, entonces todo este, todo esto que se recaude va para polio, para vacunas para la Polio, entonces pues es muy importante que la gente nos apoye y podamos mandar el mayor aportación de aquí del club de San Miguel de Allende. El domingo 24 a las 10 de la mañana en el centro, si alguien se quiere venir a registrar antes, toda la semana vamos a estar recibiendo las solicitudes o los registros a las, a la, en el mesón de San José, aquí en el, aquí en la Quinta Loreto y también con nuestra compañera Paulina Gallando en su, en su zapatería en la calle de Reloj. Entonces pueden ir ahí para, para que se apunten y el domingo primero Dios a las 10 de la mañana y empezaremos la carrera. Bueno, pues vamos a, a continuar apoyando al Club Rotario, hay que participar, si a usted le gusta el atletismo, bueno, pues esta es una buena oportunidad para que participe junto con su familia, junto con sus niños en esta carrera y con esto apoyamos al Club Rotario para continuar con esta labor que realizan, tener los recursos y poder continuar también con la vacunación contra la polio. Bueno, vamos con la siguiente información, con la siguiente, vamos, lo que piensa la gente con respecto a algunos cambios que hemos observado, sobre todo en el tema de tránsito y vialidad. Recordaremos que en San Miguel de Allende desde hace muchos años pues existía el programa de ceda el paso a un vehículo y primero el peatón. Al parecer esto ha sido cambiado, ¿verdad? Al parecer esto pues no sé, no se le ha dado continuidad, sin embargo, yo lo he mencionado en algunas ocasiones ya, es algo a lo que ya estábamos acostumbrados los sanmiguelenses, acceder el paso a un vehículo y por supuesto permitir primero que el peatón pudiera cruzar la calle. Pero vamos a ver qué es lo que piensa la gente con respecto a estos pequeños cambios que hemos visto. José Refugio Vargas Arias, por una parte está bien ya que a veces se hacía el bloqueo ahí y pues también para que le den paso al peatón ya que nosotros también corremos riesgos de que a veces llevan demasiada prisa y a veces no quieren dar el paso los señores. ¿Cuándo era uno y uno? Cuando era uno y uno, pero pues está bien, ya también estábamos acostumbrados como cuando manejaba cuando manejo uno y uno pues ya sabíamos que era uno y uno sí está más o menos pero sí es un creo que los deben de poner como en otro lado donde esté un poco más congestionada la circulación ya que así pues los los conductores deben de tener conciencia, conciencia vial José Guadalupe y sí me parece perfecto porque ya si por ejemplo si algo pasa ya tenemos agentes en donde quiera para para reportar ¿verdad? y y están dando muy bien la vialidad y nos como que sí sí está mejorando todo sí porque de repente el uno y uno se nos brincan y así no así ya nos dan el paso y y es el agente el que nos está dando el paso Diego Ramírez para para mí en realidad este ya hay mucho los fines de semana hay bastante aglomeración de carros y el uno y uno no lo primero no lo respetan no lo respetan ¿por qué? porque no lo conocen o vienen dos o tres carros juntos entonces sí ayudaré bastante a lo mejor en los principios de semana es un poco que no se ve la movilidad pero los fines de semana hay bastante tráfico yo pienso que es una buena solución yo pienso que no es necesario estar silbando tanto pero la presencia de de un elemento siempre siempre va a dar un poquito más de autoridad y más más vialidad hacia los vehículos realmente pues eso es lo que yo creo lo que pienso pero pues cada cada persona lo veo un poquito diferente ¿no? Jesús Yañez es más rápido uno y uno cuando hay cuando hay mucho tráfico a veces sí hace falta el tránsito pero más rápido fluye más rápido uno y uno mientras se respete está bien de hecho yo creo que la mayoría estamos acostumbrados pero yo creo que no está de más la verdad que nadie queremos aprender un poquito a veces de movilidad y de eso pero pero pues ellos yo me imagino que lo pusieron porque saben de la necesidad que existe ahorita en este tiempo ya no es el San Miguel de antes ¿no? ya hay bastante tráfico bueno pues primero agradecemos a Gerardo Rodríguez que nos haya llamado que comparta su opinión dice que se queja con una mujer de tránsito que lo infraccionó por San Francisco y que quiere que regrese el uno a uno que bueno pues que haya gente capaz porque tampoco se se pudo pagar la infracción este el mismo día que hasta el día siguiente en fin cosas por el estilo mire si efectivamente las opiniones son diversas pero si lo más importante es que vamos si esto estaba funcionando ya porque no dejarlo efectivamente mucha gente que viene de fuera pues no conoce cómo funciona o cómo funcionamos aquí en cuanto a vialidad se refiere sin embargo este pues poniendo por ahí o recordándole a la gente que en San Miguel las cosas son distintas yo creo que si se puede lograr pero bueno en fin ahí están las cosas pues prácticamente llegamos ya a la parte final de la información que esta noche tenemos para todos ustedes a nombre de todos los que elaboramos aquí para usted le deseamos lo mejor pero quédese que un canal 4 viene contrastes por supuesto Lucy Núñez y Raúl Ramírez nos vienen a platicar de temas como siempre muy interesantes Horizontes Horizontes y Raúl Ramírez